Fíjense que nos costó contratarlo a él, porque puso muchos peros, que quería agua de fresa, que le diéramos una torta, que pudiéramos guayas blancas en el baño, que quería sabayas blancas. Él puso muchos peros, pero porque es un siervo de Dios, viene, yo voy a servir. ¡Va a cantar la cabena! ¡No va a cantar la cabena! ¡Todos queremos saludar a los compañeros, miremos y conozco! A ver, cuadricos, a ti padres, para que toda la gente que vino a apoyarse, se vea, ese público moroso que vino para dar los votos, ¿eh? Pero no los vamos a dejar agotar a ellos, ¿no? A ver, hijo, dime. Dime, hijo. Dime, ¿cómo se llama tu papi y cómo se llama tu mami? ¿Y tu mami? ¿Y tu mami? ¡Muy bien! ¡Apantadito! ¿Ahora? 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 ¿Quién levanta primeramente una fotografía de su hijo recién nacido? ¿Quién tiene una foto en su partera de su hijo recién nacido? ¿Apenas cuando está en un chiquito y se acaba de salirte del hospital? ¿En el teléfono? ¡Nadie! ¿En el teléfono? ¿Quién trae? ¿Cuándo eres un hijo recién? Ah, allá trae, mi hermana. Le voltó la mano. ¡Ah! ¿Es tu hijo? Sí. ¿En la tercera, hijo? ¡Ay! ¿En la tercera, está? ¿Es tu hijo? En la tercera. ¿Vamos a decir que sí? ¡Eso! ¡Un aplauso para nuestra hermana! ¡A ver, hermanos, usted! Creo que se tiene un día de la ley de la unión. No, no, no. ¡Cuidado desde ya! Dije, si se te dieron la oportunidad de predicarle a los niños, ¿qué tema? Es un pacto, con... ¿Para que hubieras? El de Sansón. ¿El de qué? ¡Sansón! ¡Oh! ¡Sansol! ¡Un aplauso! Saludos, 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 saludos a Panamá, saludos allá donde nos están viendo en el puerto de Irak. Vamos, vamos, nos están viendo por todo el mundo. Ahora que pase nuestra siguiente, yo talento que es Teresa Manjaré. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hagan un sobre, mi amor! ¡Como todos los niños están agarrando un sobre! ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Ságanle el papelito que está aquí! ¡Por favor, estrellando! ¡Mira! ¡Apurada! ¡Mira! 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 ¡Qué te tocó! ¡Sai! ¿Qué te gustaría ser de grande? ¡Avocada, pastora, aplicadora, licenciada, maestra! por diputada, presidenta, pintor, doctora, una bomba, síntate mi amor, muy bien, vamos, 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 hay otra pregunta, la última, a ver, un tema de enfatiz cristiano, hay que dar, cristiano, un tema enfatiz, algo que se le venga de, dígame el título, el santo, el santo, a ver, un, ahí, un, 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 El camino va a mandar a capela, no va a mandar acompañado, va a mandar a capela, ¿verdad? Y yo, eso, así me gusta, así me gusta. A ver, criatura, criatura, hay dos sobres. Agarra uno, ese, uy, uy, bájalo, uy, uy. ¿Qué les dirías a los niños que no se animaran a demostrar su talento? ¿Qué les dirías a los niños que les dio pena, nervios? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dé pena? ¿Qué les dé pena? ¿Qué les dirías? Espírate que es para irme a irme a irme, por mí, por mí, por mí, por mí, ¿qué les dirías? ¿Qué le dices a los niños que les dio pena participar aquí? ¿Qué les dirías a los niños que les dio pena participar aquí? a ver, qué les dirías, qué les dirías. ¿Qué les dirías? ¡Oh, que se animen! ¡Buenos bravos! ¡Buenos bravos! ¡Buenos bravos! ¡A todos los niños! ¡Que van a participar en esta noche mucho talento! ¡Y yo voy a pasar a la conductora de este programa! Yo soy una... ¡Nada! Yo soy una familia, porque yo soy... ¿Qué no tengo respuesta? ¡Pues sí! ¡Esto me tiene error roche! ¡Y yo no soy nadie! ¡La conductora! ¡Pasa de conductora! ¡No sé bien! ¡Del puerto de Yuma! ¡No! ¡Presúntate! ¡Mira! ¡Ya vino de bien y de! ¡No quería! ¡No quería, pero... ¡Pero sí quiso! ¡Porque aquí está! ¡Así que den un aplauso a Rosana, querida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Lo que es nuestra hermana Marisa y nuestra hermana Katie son las encargadas de festejar, yo creo que llevan seis años, ¿no, Pastor? Son las encargadas de festejarles a los niños un día. El día de hoy tenemos un programa que es una combinación de realidad con publicidad. Lo que ustedes van a ver que los niños presentan, eso es natural, es un talento, es seriedad entre ellos. Ya lo que ustedes ven en nosotros los adultos es un poco de comunicidad, perdón, para alegrar un poquito el programa. Cada uno de los niños está presentando lo que ellos les gustaría hacer de más grandecitos o lo que ellos practican en su casa. Los jueces que ustedes miran aquí, el voto de ellos porque ellos van a dar una puntuación, una votación, ese voto es serio. Algunas de las cosas que ustedes ven en nosotros, los adultos, no lo tomen tan serio, pero todo lo que los niños van a hacer es seriedad. Los votos que ellos van a dar también es serio. Va a haber un primero, segundo, tercer lugar y va a haber premios de consolación para los niños que no ganen. Y también vamos a tener cheques que se les van a entregar a los niños con una gift card de diferentes lugares que tenemos para reconocer su talento. Y queremos decirles a todos ustedes, gracias por su paciencia, vamos a empezar este programa. Y queremos decirles a todos los niños que tengan un bonito día el día de hoy. Y los que no se anotaron para participar, pues queremos seguir haciendo más programas para que los niños participen. Esto ayuda a los niños de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que los niños se vayan desenvolviendo, ¿verdad? Porque muchas veces les da pena o son muy tímidos y esto les ayuda para ir evolucionando su carácter. Entonces vamos a empezar con el primer niño.